Ok, ahora ya todos ready, listos. Vamos a proseguir, prosiguiendo, como dijo aquel que llegó cantifreando con esto, que continúa a continuación, que se llama... Los Pericos. Los Pericos. Los Pericos. Los Pericos. Los Pericos. Los Pericos. El nuevo Chávez Dice el señor argolito Perdón, perdón Apuesto volteando Partido en la suerte Y ese es el El nuevo imperialista El nuevo Chávez Sueldo morales Son más peligros Que mi fe y yo Dice el nombre de mis amigos Esa y ahora Sería de ellos Por realidad La historia Que el minato a mí A esta que les voy a contar Fue decepcionados Que así han regresado A su pueblo natal Todos maltragados Y hasta bien Pudiendo a ti Siento que vieron Que te pasai Jamás ya volverás A la tierra De la oportunidad De ser ciudadano Que te pasai Con esta sesión Que jamás Nunca se esperai Que te pasai 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 ¡Y etpa, etpa! Son los palaces de los mil montanes ¡Y ay ay ay! ¡I'm gonna be that shit! ¡Hoy la way, son los que te lo dañás! ¡Hoy los sabío grande! ¡Una vez que te lo dejo! ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! Los han pasado, los diólogos han cambiado Una delicia de Andra Hay un American season that much Un revés de frica, un revés con clíver Leva, neva, neva in New York Un decepcionado ya se han regresado a su pueblo Todos maltragados y hasta bien puteados Dos de dudas que lo siento tuvieron que cruzar Jamás ya volverán a la tierra de la oportunidad Un decepcionado se está en esa sociedad Jamás se los aceptará Leva, neva, neva! Música 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 Alright, alright Eso fue los pericos para todos aquellos Miembros del club de los Cocodrilos alegres Gracias.